Hola, hoy quiero en este video enseñarte cómo se hace la división de números complejos. Números complejos que vamos a considerar que están escritos en su forma cartesiana. Por ejemplo, sean dos números complejos cualquiera, digamos Z1 dado como A1 más B1I y Z2 dado como A2 más B2I. Esos dos números que están ahí y se nos pide hallar la división de esos números complejos. Queremos hallar Z1 entre Z2. Números complejos da otro número complejo. Vamos a llamarle Z a ese número complejo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esencialmente lo que vamos a hacer es tomar la expresión que representa el número complejo Z1, que en este caso hemos dicho que es A1 más B1I, y en el denominador tenemos la expresión que representa el número complejo Z2, que es A2 más B2I. De esa manera lo vamos a plantear. Sin embargo, en la división de números complejos, para poder realizar esta operación, hay un paso importante que debemos dar. Y esa es la importancia de entender esta operación. ¿Qué es lo que debemos hacer si queremos hacer ese cociente? Lo que debemos hacer es lo siguiente. Lo voy a copiar aquí por la importancia que tiene. Multiplicar la fracción, es decir, tanto el numerador como el denominador en esa expresión que está ahí, por el complejo conjugado del denominador. Eso es lo que debemos hacer cuando queremos dividir dos números complejos. Vamos a multiplicar numerador y denominador por el complejo conjugado del denominador. Es decir, por Z2 conjugado, de esa manera. Por tanto, si queremos hacer esta operación que tenemos ahí, lo que vamos a tener es que cuando yo divida Z1 entre Z2, que ya dije que eso da otro número complejo, vamos a hacer la siguiente operación. En el numerador tenemos A1 más B1I. En el denominador tenemos A2 más B2I. Y vamos a multiplicar arriba y abajo por el complejo conjugado del denominador, o sea, de Z2. Por tanto, vamos a multiplicar por A2 menos B2I, tanto arriba como debajo. Eso es lo que debemos hacer. Siempre vamos a hacer eso en la división de números complejos. ¿Qué resulta cuando yo multiplique estas dos fracciones? Bueno, voy a multiplicar como se multiplican dos fracciones. Numerador con numerador y denominador con denominador. Lo que va a resultar en el producto, en el numerador, es otro número complejo. El que sea. Yo voy a multiplicar A1 más B1I por A2 menos B2I. Me va a dar un número complejo cualquiera. En el denominador, como yo voy a multiplicar Z2 por su complejo conjugado, el resultado que sale aquí siempre va a ser un número real. Eso es importante. De hecho, una manera de saber si estamos haciendo bien la operación es ver que cuando yo haga la operación en el denominador salga un número real. Entonces, al final de cuentas, voy a tener el resultado de un número complejo arriba y un número real debajo. Y cuando tengo eso, entonces, ya la operación es sencilla. Porque lo que hago es que divido cada una de las componentes del número complejo que sale arriba entre el número real que tenemos debajo. Y el resultado me dará la división de esos números complejos. Esa es la forma como se hace. Vamos a hacerlo ahora aquí con un ejemplo para que lo veas aplicado. Supongamos, por ejemplo, que nos dan el número complejo Z1. Vamos a escribir cualquiera, digamos, 3 más 2I. Y que me dan el número complejo Z2, digamos que es menos 4 más I. Por ejemplo, dos números complejos cualesquiera. Y se nos pide hallar la división de Z1 entre Z2. Es decir, queremos hallar el cociente, la división entre 3 más 2I y menos 4 más I. Como expliqué aquí entonces, lo que debemos hacer una vez que planteamos esto es multiplicar por el complejo conjugado del denominador. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por el complejo conjugado de este que es menos 4 menos I arriba y abajo. Menos 4 menos I. Y ahora tenemos que realizar esa operación. Vamos a operar arriba primero. Entonces, 3 por menos 4 es menos 12. 3 por menos I es menos 3I. 2I por menos 4 es menos 8I. Y 2I por menos I es menos 2I al cuadrado. Eso es lo que tenemos. Y veamos en el denominador. Menos 4 por menos 4 es 16. Menos 4 por menos I es más 4I. I por menos 4 es menos 4I. Y por menos I es menos I al cuadrado. Si nosotros simplificamos eso, lo que nos queda es lo siguiente. Recordemos que I al cuadrado es igual a menos 1. Tanto arriba como abajo aparece I al cuadrado. Es menos 1. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos menos 1 por menos 2 da 2 positivo. Con menos 12 da menos 10. Y aquí tenemos menos 3I menos 8I da menos 11I. Tal como te mencioné, en el numerador sale un número complejo. Y veamos el denominador. En el denominador, este 4I se elimina con este menos 4I. Y aquí tenemos menos I al cuadrado. Pero I al cuadrado es menos 1. Que con ese menos da más, da más. Entonces, da más 1. Y aquí tenemos 1 más 16. Entonces, eso me da 17. Efectivamente, como te dije, el denominador es un número real. Y ahora, ¿qué debemos hacer para hallar el resultado final? Dividir cada componente del número complejo del numerador entre ese número real del denominador. Y nos queda entonces que Z es igual a menos 10 entre 17. Así se queda. Menos 10 entre 17. Menos 11 entre 17I. Y ese es el resultado que andamos buscando. Así se hace la división de números complejos. Esencialmente, el paso importante es recordar que cuando planteo la división, debo multiplicar por el complejo conjugado del denominador. Y ya una vez que tengo eso, multiplicar arriba, multiplicar debajo. Debajo siempre saldrá un número real. Y luego dividir cada componente del número complejo del numerador entre ese número real que hay en el denominador. Y hemos llegado al resultado final. Espero, pues, que este video sobre cómo se realiza la división de números complejos te haya quedado claro, te haya gustado el video. Si es así, te invito a que le des like. Y sobre todo, te invito a que me sigas en mi canal Modesto Fismat. ¡Gracias!